Hola, hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí me pilláis subiendo un monte, pero no, aquí voy, estoy aquí en Sopelana, sí, otra vez estoy en Sopelana, me pongo para aquí para que me dé el solete y si me vea la cara, me he venido a dar una vueltilla por la zona de los bares, pues de ambiente, de moteros, así que nada, ¡Ey! ¿Vamos a darle o qué? Venga, que os enseño todo. ¡Empezamos! Bueno, 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 mi gente, mirad las pedazos de vistas que hay aquí. Yo sé que muchos de vosotros sois de esta zona y me apetecía pasarme, que os voy a dar una vueltilla, sobre todo para que conozcáis este sitio tan espectacular. Ahí va, os vais a enamorar. Bueno, 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 bueno. Tres, dos, uno, ¡pam! ¡Qué salvajada, qué bonito! Ahora sí, ahora sí. Bueno, mi gente, pues hoy me apetecía enseñaros Sopelana, porque hace muchísimos años yo venía por estas zonas, pues, de caminante, como me gusta a mí decir. Y, ojo, tenía ese recuerdo del típico bar de La Triangú, del típico bar, pues, de las zonas, pues, al final, el Indians, que, jolín, que esa cosilla de, ostras, me acuerdo cuando venía con mis amigas, tal, no sé qué. Y son bares, pues, el Indians, por ejemplo, así motero, tal, muy chulo. Así que he dicho, qué mejor manera que enseñar a mi gente ese ambiente y nos tomamos un cafecito y charlamos un ratillo, ¿eh? De esos motoblogs que a vosotros os gustan tanto. Eso de tú a tú, ya me entendéis, ¿no? ¡Qué bien queda el jaguar ahí, eh! Bueno, mi gente, ya estoy en el jaguar, redoble de tambor, y nos vamos. Nos vamos para la zona top. Venga, vamos a darle. A ver qué nos deparan esos varetos, como digo yo, de ambientazo, la verdad. Esto en verano está, que no entra ni un alfiler, mi gente. ¿En este parking? Imposible aparcar. Joder, su puta madre, hay una de gravilla aquí. Bueno, mira, para adelante, mucho más fácil. Aitana, mucho más fácil. Las piedruchas estas, enanas. Hostia, para allá. Aitana, full. Vale, vamos allá. Salida. A ver qué encontramos por la zona. Bueno, mi gente, aquí a mano izquierda, la Triangu. Bueno, 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 bueno. Ahí sí que se montan buenas festines, eh. El fin de semana. Sitio top, muy guapo. Pero a mí el que me interesa hoy enseñaros es este de aquí. Porque es el Indians. Bar motero de Sopelana. Ese es el que yo quiero visitar, quiero que lo veáis. Hace muchísimos años que no vengo por esta zona, la verdad. Y, jo, tenía muchísimas ganas de que lo vierais, la verdad. A ver. ¡Lleva Dios! ¡Musicón! Aquí, en la fachada. Claro que sí. Aunque sea música de Euskaldun, muy bien. Muy bien. ¡Trek y trisak! Bueno, mi gente, y al son de esta música que tengo aquí atrás, os voy a enseñar el Indian. ¿Qué es lo que decís de este sitio? Es brutal. Bueno, quiero ir a ver. Hace años, me acuerdo que en el baño había una moto. Ahora no lo sé porque he visto que en la terraza está realmente la moto. No sé si era esa o es otra. Bueno, vamos abajo a ver si realmente está la moto. Y hace muchísimos años, me acuerdo que me saqué una foto, no creo que la pueda recuperar. Pero a ver si estoy lo cierto. Y aquí abajo hay otra motito. Venga, a apoyarme. ¡Joder! ¿Eh? Con esto iba a ir a la zona azul, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Madre mía, chaval! ¡Hostia! ¡Wow! Es que no tienen ni para poner los pies. Hay tan azul por dos. ¿Qué pasa? ¿Eh? No me confies. Y bueno, ¿eh? Sin perder de vista al jaguar. Bueno, cositas varias del directo. Me he quedado sin batería del micro, así que espero que se oiga bien. Y si no, chillo. No pasa nada. ¡Madre mía! Tengo el cafetín. Y nada, seguimos con la rutilla. Así que va a tener una quedada motera, ¿eh? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, ahora vamos a pegar el justificante. ¡Eh! Hola, hola. Vale, ¿está listo? Listo está. It's okay. Let's go. To the right. Hostia, tío, padezco una pro. No tengo ni puta idea de hablar inglés. Ojalá supiera my people. Son cositas pendientes y tareas pendientes que tengo yo. Un placer. Barmotero. Volveré. Hostia, tú. Me ha caído ahora mismo. Me ha estampado ahí. Una pedazo de bicha. No sé qué coño era, chaval. Me cago en diez. Espero que no fueran una cosa extraña, tío. Una... ¿Cómo se llaman esas abejas asiáticas, tío? No me jodas, que me da mucho asco. Bueno, bueno, bueno. Aquí están construyendo la casa de Itanafull. La futura casa de Itanafull. Uy, joder, ya podía ser, chaval. No valdrá nada el terreno ni nada, tú. Madre mía. Bueno, esto es pequeñito para mí, ¿eh? Perdona. Yo quiero algo más grande. Joder. Vaya pedazo que has... Pues que esto es una locura. Yo lo que necesito es un buen aparcamiento, un buen terreno para poder aparcar vosotros la motoleta. Hostia, si me veis aquí, es que me va... Ya os dije el otro día, es que me va de cojones el tema, ¿eh? Pero bueno, hay que perseguir los sueños, ¿eh? Y no conformarse con lo que uno tiene. Siempre hay que aspirar a más. Y eso es muy importante. A mí estas cosas me motivan. Y digo, ¿qué cojones? Nunca se sabe, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Que se cuece por aquí. Palmeras. Claro que sí. Jale. Hostia, una casa llega a ser de categoría prime, tío. ¡Epa! ¡Ur! Cuando tiene palmeras dentro de casa, tío. ¿Quién coño tiene palmeras dentro de casa, tío? ¿Sabes lo que ocupa eso? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Oh, no, 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 no! Todo lleva... ¡Puta mierda, tío! Todo lleva la puta autovía, tío. No me jodas, tío. Me cago en la puta. A ver, me voy a meter para acá. Esto es la hostia, tío. Voy todo feliz. Y todo me lleva a ir a una puta autovía, tío. ¿Por qué? Yo no quiero estar aquí. Yo estaba feliz. Viendo casas, tío. Un cartel azul es el enemigo. ¿Qué haces? ¡Joder, macho! Tú. Pero no frenes ahí, cabrón. Hostias, tú. Yo estoy flipando. Yo tampoco sé lo que hace. ¿Qué pasa, señor? Me estás flipando, tú. No pasa nada. ¿Te gusta mi moto? No me extraña, colega. Parada táctica. My people, parada táctica. Tengo que hacer una misión, ya que estoy aquí por la zona de Verango. Vámonos pa' acá, vámonos pa' allí. Vámonos todo a rumiar. Ahí, el crossfit y al lado el tanatorio. Porque si alguno se pasa con el entrenamiento, le da al hamacuco. Ahí va, adiós tú. Qué cabrones. Voy con el Google Maps. Pone a 50 y realmente pone a 20 aquí. Con radar. Bueno, hablando del tema de bares, a mí me ha molado mucho visitar el bar porque, jolín, de vez en cuando me encantaría ir a sitios de moteros y enseñaros y verlos porque es verdad que yo este, por ejemplo, ya lo conocía, pero me han recomendado por la zona de Donosti algún bar motero al que pienso ir también, ¿eh? A mí me gusta dejar ahí el justificante porque muchos de vosotros luego os pasáis y, jolín, me hace ilusión, tío, que os mandéis una fotito ahí al lado del justifici. Que ahí sé que no me lo vais a quitar. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Bueno, 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 bueno. Esto pinta muy bien. Bueno, ¿cómo pinta esto? Bueno, yo vengo aquí de visita, my people, porque, porque si Dios quiere y todo va bien, de aquí probaré algún amotito. Y bueno, ya que pasaba por la zona, pues he dicho, oye, pues voy a pasar, ¿no? Bueno, mi gente, mirad dónde estoy. O sea, esto es la tienda de juguetes que todos querríamos tener. De locos. Solo puedo decir que la semana que viene se viene prudaza. No puedo decir nada más. Pero telita lo que estoy viendo por aquí, mi gente. Increíble. Estoy flipando, o sea, estoy deseando que llegue la semana que viene para probar todo lo que pueda. O sea, Dios mío, esto es gigante. Impresionante, tío. El día que venga por la moto, ya voy a grabar esto bien, 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 para que veáis cómo es. Pero esto es una absoluta locura, pero increíble. Flipando estoy. Qué nervios. Bueno, mi gente, lo que acabo de descubrir. Madre mía, nunca había estado por dentro de Uca Racine. Y estoy flipando, my people. La verdad es que he alucinado con todo lo que tienen ahí. O sea, no os voy a decir ni os voy a adelantar lo que voy a probar, pero se vienen unas pruebazas aquí que te cagas. My people. Vaya juguetería. Increíble. Increíble. Juguetería para adultos. Buah. Con deciros que me he puesto ahí a mirar y a mirar y he estado 45 minutos. Si no he sido una hora ahí mirando motos. No me esperaba para nada que fuera tan grande el sitio y que hubiera tanta variedad. M.U. Augusta, KTM, Bogues, Hughes Barna. Una locura. Una locura. Así que muchas gracias, chiqui. Y estas dos mujeres que han estado allí conmigo charlando. La verdad es que súper, súper, súper agradables. My people. Que Aitanaful no va a parar. Así de claro. Prepararos. Porque ahora llega lo bueno. Como me gusta. Vamos a probar motoletas. Y vamos a estar a gusto. Ya sabéis que a mí me encanta probar motos y me animo a lo que sea. ¡Epa! ¡Vamos! Así me gusta. Claro que sí. Ya sabéis que yo soy vuestra asesora de confianza, mi gente. Yo os voy a contar siempre la verdad. ¡Epa! ¡Vamos! Como me gusta encontraros por ahí. Tengo siempre la misma duda, tío. ¿Será seguidor? ¿No será seguidor? No pasa nada. Compañero, hermano. Siempre. Uves. Para todos vosotros. Estoy arribísima. ¡Ran, ran! Y ojito cuidado que tienen scooters. Y igual me animo a probarlas también. Que lo sepáis. Quiero probar algún día una scooter. No, en serio. Os lo digo de verdad. O sea, me apetecería probarlo porque nunca he tocado una. Y, jolín, pues hay que probar de todo en la vida, ¿no? Pues habrá que probar una scooter también. Miranda, que no os echaríais vosotros risas. Conduciendo yo una scooter con el culete prieto de verdad. ¡Fua! Sería, vamos, o sea... Digno de ver, la verdad, ¿eh? Y es más, me da más respeto una scooter de 125 que una Super Duque de 1900. Así de claro os lo digo. O sea, me he visto ahí con cámara y todo, tú, las scooters. Cámara delantera, las Vogue. He flipado. Y cuando ya se prueba, ya puedes decir, oye, pues he probado una scooter y me gusta más esto. O esto no lo veo, pero lo veo más para el otro. Al final, hay que probar de todo en la vida, mi gente. ¡Fua! Mierda, un mosco dentro, tío. ¡Qué hostias! ¡Sal! ¡Sal de ahí, coña! Si quieres una pegatina, la pides. ¡Moscardón! Me han ido mosco, tío. ¡Por cierto, my people! Que sepáis, dato importante. Hoy, 14 de febrero, Aitanaful. Hace un año en Instagram. ¡Eso es un notición! ¡Mi gente! ¡Por favor! Así que hoy voy a subir un post de sorteo de pegatinas. Porque como me pedís mucho, es verdad que no puedo mandaros a todos. He dicho, voy a hacer un sorteito, ya que, jolín, que hago el añito y demás. Y ya que me siento tan querida y arropada por mi gente, voy a hacer ese sorteito por vosotros. El único requisito es que simplemente me escribáis un comentario para poder entrar, pues dentro del sorteo. Ya sabéis que esto todo va por una app y lo que necesito es eso, pues que me escribáis un mensaje, un emoji, un algo. Un corazoncito, un poquito de amor y yo ya me vengo más arriba y esas cosas, ya sabéis. Pero etiquetas no, etiquetas no. Esas cosas son para influencers que buscan captación. Yo no necesito captación. Yo quiero que mi gente, pues, tenga posibilidades. Me diréis, ¿cómo has conseguido que te dejen tal? Bueno, la verdad es que UCA Racing ya lleva mucho tiempo siguiéndome, al igual que yo también a ellos. Y se agradece un montón, pues que los concesionarios, pues, apoyen mi contenido, les guste lo que hago. Así que dije, ¿qué? Voy a mandar un mensajito, a ver si tienen alguna cosita para Itanaful. Y la verdad es que fueron súper amables. Seguido me dijeron, pásate por aquí, entra, mira lo que hay. Y vamos, que enseguida te ponemos una motito. Y bueno, yo ya sabéis cómo soy. Que me vengo muy arriba. Y aquí me tienen, una semanita después. ¡Que se preparen! Y aquí viene Itanaful. ¿Qué será lo que probaré? ¿Será una KTM? ¿Será una Vogue? ¿Será una Fiusbarna? Prontito lo sabréis. Pues me gusta a mí el cotilleo. ¡Joder! Venga, señor. En línea continua, di que sí. ¡Ole! ¡Ole tu cuckoo, tío! ¡Ole tu cuckoo moreno! Además, adelantando un coche. Porque si es el ciclista, obviamente puedes. Pero el coche, ¡ja! Es increíble, mancho. La peña no tiene respeto por nada. Encima, en carretera donde pasa mucho ciclista. O sea, madre mía. ¿Cómo está la people, chaval? ¿Cómo está la people? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que hay que hacer. Darle a like, suscribiros al canal. Y a ser felices con vuestras gotitas. A darle al run run. ¡Uuuu! 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 ¡Uuuu!